El portal notarial del ciudadano es la puerta abierta a ciudadanos y empresas de la sede electrónica notarial, una sede electrónica completamente segura, con servidores ubicados en España y que permitirá a cualquier ciudadano y empresa realizar sus trámites online de forma segura. El derecho de libre elección del notario es un derecho del consumidor garantizado por la ley española. Cualquier ciudadano, por tanto, que tenga esa condición de consumidor tiene derecho de elegir libremente el notario de su confianza que desea que intervenga en sus actos o negocios jurídicos.